¡Va cargado! ¡Va cargado! ¡Segundo episodio! ¡Tenemos hacker! ¡Vamos a gozarlo! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción. Pero habéis visto chicos que configuración de color de verdad el día de hoy, o sea siempre pongo celeste, el marco suele ser celeste de los streamings, hoy no, hoy vengo de rosa y de eso, porque es que llevo un escozor de coño que no te imaginas tío en planeta machista, ¿no? El rosa es de tío, pues a mí me gusta el rosa, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y Spidey? ¿Qué? A mí es que me la pone durísima. ¡Oh chavales! Bienvenidos al segundo episodio de esta serie que todavía no tiene nombre, no es algo que me preocupe porque la verdad no sé cuántos episodios va a haber, ni siquiera si va a ser como episodios, van a ser vídeos random y el objetivo de la serie, por quien no la haya visto, es lo cansados que estamos de ver Overwatch, de ver hackers y por fin vivirlos en primera persona. Es verdad que ya durante toda mi etapa de youtuber y de jugador de counter me han caído como dos, tres veces contra hackers en rango muy alto. Ahí se nota claramente cuando alguien lleva hacks, porque estás acostumbrado a un típico piqueo, a unas kills normales y de repente se hacen cinco headshots y perrándome y dices, va cargado. Es un cerdo. O sea... Así que tomé la gran decisión de crearme esta cuenta llamada Ain Hacking, la cual no tiene Prime. Obtener status Prime, ¿veis? Soy un random. Y esta serie viene especialmente por todos aquellos que en cada uno de los vídeos de hackers de mi canal de Overwatch me habéis dicho que no podéis jugar contra el strike porque siempre os tocan chetos. Así que yo con mi buena fe creé esta cuenta llamada Ain Hacking y lo único que tuvimos que hacer en ese primer episodio fue subirla a nivel 2, jugamos tres partidas de deepmatch y escúchame a cada cual más loca. La primera de ellas, contra un hacker del tirón, de hecho fue baneado de Counter Strike en mitad de la partida. Que no te lo crees, hueón. Que no me estás creyendo. Soy una persona que no de fiar, ¿no? Dentro. Vídeo. ¡Guau! ¡Pimban a KBK! Ven, te voy a enseñar yo a Pimban a KBK. ¿Va cargado? ¿Lo acaban de echar? ¿El archivo? ¿Que lo han baneado? ¡Eh! ¿Que acaban de banear a uno en mi cara? ¿Que le acaban de meter, Batman? Toma, ¿ahora qué tienes que decir? No, es que no llevaba nada. Baneado por el juego, bro. O sea, tenía un archivo que no era del juego, que solo había puesto él para tener a Inhack. Segunda partida. Me intentan echar de la partida por ir volando. Es verdad que estaba bien de AIM. Las cosas como son. ¿Para qué nos vamos a mentir? Mira, me quieren echar. Me quieren echar de la partida. Me parto la polla. Pero, hostia, de... Yo qué sé, meter a alguna mocha que te quieran expulsar de la partida por llevar hacks. Cuidado. Y ya desbloqueamos el nivel 2, que era lo obligatorio para meternos en estas partidas de compañero competitivo. Que de momento va a subir compañero porque, competitivo, cuida el susto, lo que puede haber ahí. Así que, depende de vosotros que un día le eche cojones y me meta en competitivo. Yo solito. Ya veremos. El objetivo era encontrarnos hacker. Y ocurrió completamente lo contrario. Me metieron contra dos smurf, los cuales, en vez de llevar chetos, me juzgaban a mí de llevar hacks. Es verdad que quedé 16-1. Había motivos para pensarlo. Pero, chico, de verdad. No, hacker, no sé qué. Turn off. Quítatelos. Ña, 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 ña. Así que hoy que viene este segundo precioso episodio, espero que sea de vuestro agrado y también del mío. Lo que quiere decir que ojalá caiga un puto hacker. Porque como lleve yo 3-4 episodios y no haya caído ninguno, toda esa gente que en los comentarios del Overwatch no es que a mí me meten siempre con hackers. No. Igual es que era un poquillo malo y crees que todo llevan hacks. No te creo, weón. No te creo. Se me había olvidado. Esta serie, el primer episodio, fue bestialmente apoyado. Obviamente, por eso mismo tenéis este segundo vídeo. Si queréis un tercer vídeo, ya sabéis que lo que tenéis que hacer todo el mundo que esté viendo el vídeo, suscribirse al canal y dejar me gusta. Si en 24 horas ha pasado los 10.000 me gusta, en pocos días de repente y misteriosamente, Tito Pouk, toma, vídeo nuevo de esta serie. Que no tiene nombre, pero que en los comentarios podéis informar de... Le ponemos nombre de cansado de espectar hackers en Overwatch, pasamos a intentarlos vivir en primera persona. Episodio 1. Hombre, el primer episodio, no sé si os acordáis, pero fue lo banean delante mío por utilizar hacks. Ese es el título. Bueno, a todo esto, mapa de cobblestone. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar esta partida, pero es muy posible que veáis muchos cortes, porque al fin y al cabo puedo jugar dos partidas al día. Vamos a jugar las dos partidas. Si en el primero tocan chetos, nos lo gozamos. Si en el primero, que es este, no toca nada, veréis unos cuantos cortes, mejores jugadas. Uy, 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 que puede ser que vayan cargados los del otro equipo. Que jolucorios, que maravilla. Ya, bro, you've got cheats, use it, use it now. The other guy has cheat. Bueno, le acabamos de decir básicamente que el otro jugador tiene chetos, así que por favor, no nos toquen los huevos. Creo, creo y solo creo que este tío al que le está cambiando el nombre y todo lleva hacks. Es lo que creemos. Ahora veremos, saldremos de jugar rápido. No mames, eh, no mames. Esto se sabe rápido. Atravesen la cabeza. ¡Va cargado! ¡Va cargado! ¡Segundo episodio! ¡Tenemos hacker! ¡Vamos a gozarlo! ¡Dios! Me encanta y me chifla, Ola. ¡Wow! Bro, 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 bro. Use it, use it. I can't lose the game. Use it, please. Turn on, Mortis. ¡Va cargado! ¡Oh! Mira esto. Te la pegan. ¡Ah! Con scout. Con scout. Y el otro headshot. ¡Va cargados! ¿Cómo se llama? Bueno, denunciar. ¿Hola? Hostia, segundo episodio. Cuida, cuidao. Qué susto y qué risas. ¿Te imaginas que mato a un hacker? Yo lo voy a intentar, eh. Voy a hacer un spray fire de locos. Oye, nada, cero por ciento, hola. Estás muerto. Tres, dos, uno. Te va a pegar un tortón que vamos a flipar todo. ¿Qué? Lleva peonza, lleva peonza. Estoy jugando contra un peonza. Lleva peonza, lleva peonza. ¡Hola! Lo hemos visto dando vueltas todos. Lleva peonza. La primera vez en mi vida que se meten con peonza. ¡Hola! Esto es de locos, eh. Ahora os entiendo, ahora os comprendo. No, 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 no. No es que seáis malos. Es que se carga todo el mundo. Esto es de locos. So funny. X-di-di-di-di-di. Nada. Ya te digo yo que como me toquen mucho los huevos en esta serie, me cargo. Va cargado, va cargado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Habéis visto eso? ¿Cómo se mueve, niño? ¡Qué re pelús! ¡Y parece una cucaracha! ¡Wow! Me estoy enfermando. Mi objetivo es matar a este señor una vez. ¡Es imposible! Nada, cero. Es que no me da tiempo ni al perfire. ¡Wow! 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 ¿Cómo ha matado Mortis a uno? Me parto la polla ahí. ¡Mortis! ¿A quién has matado tú? Pero si eres un tieso, pelu. Me lo estoy pasando muy bien. ¿Pero qué es eso? Nada. Y el otro headshot también. ¿Qué es esta puta mierda? ¿Hola? Ahora mismo me siento, uno de vosotros, un platita recién comenzado. Que dejáis de jugar a counter porque esta es la mierda que os encontráis. ¡Ah! Le he metido, le he metido. 38 en 2. Nos están haciendo abuso, eh. Os lo juro que en mi vida me habían metido contra un peonza. Os comprendo, de verdad, os comprendo. O sea, me acabo de poner en vuestra situación, que horripilante. ¡Bah! Más jodido. ¿La flar le afecta? Nada, ¿qué le va a afectar? 40 en 1, eh. Le está poniendo ojos. Mi compañero. Qué guapo, hijo. Well played. You are so pro. Hijo de puta. Van a sacar lo peor que tengo en mi cuerpo. Nada, voy a ir corriendo a meter taps a larga. A ver qué es lo que pasa. Bueno, pues nada. Voy a acabar 0-0-9. No he conseguido matarlo. Es imposible. Es el mejor. Ven aquí. Puto. Te va en salto. Ah, 0. ¿Qué hago contra eso? ¿Qué hago contra eso? Nada. Bueno, pues ya está. Ya está. O sea, el objetivo de esta serie es meternos en partidos y que nos toquen chetos. Bienvenido. Aquí lo tenéis. Para todos aquellos que no os creíais lo que decían los suscriptores de vaya puta mierda de juego. Cada vez que juego meted contra chetos. Os, os. De verdad. Darme un abrazo. Os quiero. Os amo. Os acompaño en el sentimiento. Y aquí tienes un hombrito para llorar si lo necesitas. ¡Guau! Vale. Bien. Vamos a probar. Toca inferno. Increíble. De verdad, increíble. Me había metido contra chetos alguna vez. Pero es que no tiene nada que ver lo que es ahora mismo contra el strike. Recordad lo que he dicho al principio del vídeo que he dicho. No, chavales. 10.000 me gusta y habrá una tercera parte. Corrijo. Porque yo esto no lo llevo bien. 15.000. En 24 horas. Hostia, qué cargada. Del 0 al 100, eh. O sea, el primer episodio dice, no, no, los suscriptores exageran. Son unas vainas. Pero no, no. No, no. Para nada. O sea, qué 0, chaval. Bueno, el resumen de la partida que hemos visto antes para que nada saltaba a este cacho de vídeo es esto. Esto se sabe raro. Nada, 0%. Nada, 0%. Va cargado, va cargado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Habéis visto eso? Es imposible. Nada, 0. Es que no me da tiempo ni al pre-fire. Pero, ¿qué es eso? ¡Ah! Le he metido, le he metido. 38 en 2. La flar le afecta. Nada, ¿qué le va a afectar? 40 en 1. Ah, 0. ¿Qué hago contra eso? ¿Qué hago contra eso? Nada, 0. Bueno, vámonos al mapa de infernos. Tercera partida que jugamos con la cuenta de I'm Hacking. La primera fue una partida normal. No nos metieron contra chetos. Nada, todo muy lógico. La segunda partida. La premia. ¡Qué pozo, chaval! Y muy buenas a todos. Guapísimos. Este es el nuevo calentamiento de inferno, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta. Importante. El vídeo de recopilación que me gustaría hacer semanal. Como os dije, me tenéis que mandar vídeos de unboxing de cuchillos que os hayan tocado a vosotros, a colegas que estén bien grabados. Así que os voy a dejar en la descripción de este vídeo el vídeo para que sepáis cómo podéis participar, ¿vale? Vale, comienza la partida, chavales. Vamos con negue.ivp y jugamos contra dos rusos. Ya está. La federación de putos rusos, pues, que posiblemente se iban palmando la partida. Se acaban cargando, ¿no? Es lo típico. ¡Ah! Vale. Tres rusos. Estoy rodeado de rusos. ¡Qué guapo! Su cablía tina hoy. Mi mira es muy rara, tío. No mames. No mames, ¿eh? Vale. Falla balas, falla balas. Falla balas. Falla balas. A mí como me ha dado un tap, ya me asusto. ¡Guau! 2-0. Va. Bien. Yo larga. Flash en conector y ruseo. Quítate, puto. Mira qué flash. Mira qué cosa. Venga. ¿El Akan? Ay, tu madre. Bro. Eres... No sé. No se habrá cargado mi compañero. O sea, esto ya sería un puto show, güey. ¿Lleva a Booney Hop? ¿Lleva a Booney Hop? No way. Primera vez. En primera persona. En directo. No te creo. No te creo. Creo que me ha cargado. I love you so much, man. I fucking love you so much. Me va a dar el show. Lo ha visto. Ya verás la mocha que se lleva. ¿Lleva a Booney, no? Bro. Can you drop me? Drop me, please. No me dropea, tío. Es mal jugador de compañeros. Yo voy a meter un humo aquí. Se van a cargar, eh. A ver mi colega qué es lo que hace. Mi colega tiene que matar a todos. Uno arriba. Te he visto. Susto. Es el primer jugador que consigo matar en esta bonita partida del mapa de Inferno. A continuación, el jugador español intentará conseguir la double kill. Pero ahí está Negev para conseguirlo. Grande, bro. Bro. You are the best. You are the fucking best. You know. Ok, más report. Te están reportando. ¿Qué es hacking? Claro. Ya está. Pues nada, me encanta. Ojalá se cargue mi compañero, chaval. Sería la puta hostia. Es que habla su cablía, tío. Me encantaría que fuera un inglés al menos. Que por lo menos podría entender algo, ¿no? Agáchate. Hola. Soy buenísimo, tío. Soy buenísimo, de verdad. Es que yo no sé qué hago en este rango. Bro. Que se carguen. Necesitamos verlo. Su cabliad. ABP. It's for me. It's for me. Le he hecho toda la puga. Le he hecho toda la puga. Le he empaquetado, güey. La cara. Va. Tengo una movilidad hoy. Que te lo prometo. O sea... Me sale mirando a mí. Tú estás flipando. Interesante. One by one. Tito poke. He's coming long. Está yendo para larga. Se está enfrentando a un bicho verde. Muy feo. Toma, bro. Tú llevas el AWP. Tú eres mi amuleto de la suerte. ¿Qué estarán diciendo? Chavales. El traductor aquí sería la puta hostia. Te oigo. Soy el mejor. Soy el mejor. ¡Que no me insultes! Nada. Están troleando. Son unos trolls. Yo creo que este... O sea, se ha puesto script de Bunny, ¿eh? Ahora. Mira qué humo. Más de puta madre. Esto es el máximo baiteo que puedas hacer. Lo he oído arriba. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué acaba de pasar aquí? Le he dado, le he dado, le he dado. Va herido, va herido. Piña de fragmentación. Flash long. Care your eyes, motherfucker. Buah, es increíble. No, no. Estoy eufórico, eh. Pero si lo tienes en punto ya, abuelo. Madre mía. Vaya pelea de abuelinis. Guau. Buenísimo, Neger. Vale. 8-1-2. Se nota mucho cuando van cargados y cuando no. Esto es el claro ejemplo de que una persona que entiende un poquito de counter, jugar en estos rangos obviamente se nota bastante. Es como... No hace falta ni escuchar. Puedo seguir hablando, mantener los picks e ir matando. También te digo que me da un poquito de susto porque son de la Federación de Rusia. Y estos en cero coma de repente se cargan. Se deja... Se deja la... Espérate que lo humillo, tú. Espérate que lo humillo. ¡Son un boludo, weón! ¡Me está jodiendo! ¡Me la quitan la cara! Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, tío. Es que yo veo eso y me parecen... Motocicleta, pone ahí. Camioneta. Camioneta. Sí, están hablando de camionetas. Ahí está. Ouch. No sé si mi colega va a cargar, pero vamos. ¡Qué mocha te acabo de dar! Que te mate mi compañero. ¡Guau! Bro, eres buenísimo. You are the fucking best. Pues chavales, es verdad, hay hackers, lo hemos comprobado el día de hoy No sé hasta qué extremo de 10 partidas te pueden tocar, 3, 4, 5, 7, no lo sé, de momento yo de 3 hemos pillado a 2 2 hackers, una partida Pues nada, le ponemos el GG Pues ya está, segunda partida, nada en clave Una partida bastante normal, me van a contar como otra partidita ganada, así que ni tan mal Me preocupa mucho lo que estén poniendo por aquí Yo les voy a poner bien jugado Joperra Espero que os haya molado un montón el vídeo Como ya he dicho al principio del vídeo, depende de vosotros cada un tercer episodio Yo no sé si estoy dispuesto siempre a estar jugando contra Chetos A mí me toca cada 3 partidas, una ahí, bueno, pues lo podría llevar Pero ojo, ojo, pillemos la racha que a mí Cerca de los 2 millones, todos los nuevos, suscribiros Mucha gente vea mis vídeos y no está suscrita, que hace AIDS Nos vemos, adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal!